La investigación reveló a las autoridades que uno de los integrantes clave de la banda utilizaba una falsa imagen de enfermera para acercarse a las víctimas y llevar a cabo sus actos delictivos con mayor facilidad. En particular, este individuo, junto con sus cómplices, lograba marcar a las víctimas antes de cometer el robo. De este modo, facilitaba su accionar delictivo en entidades financieras y centros comerciales. En un centro comercial del sur de la ciudad se logró la captura de dos personas mediante una orden judicial, un hombre y una mujer. La mujer se dedicaba, junto con su compañero sentimental, al fleteo, se disfrazaba de enfermera, en su poder se encontraron varios uniformes de enfermería. Esta persona marcaba sus víctimas dentro de las entidades comerciales y posteriormente el hombre, una vez estas personas abandonaban las entidades bancarias, pinchaba los carros y es así como cuando estas personas detenían la marcha, los abordaban y los intimidaban con arma de fuego para hurtarles el dinero. ¿Qué más se conoce? ¿La mujer, su nacionalidad, edad? Bueno, esa mujer es colombiana, tenía medida de detención domiciliaria en la ciudad de Ibagué, sin embargo, ya había sido capturada este año en el país de Ecuador. Sigue la línea investigativa, si bien es cierto tienen una orden judicial, se les atribuyen más de 80 hechos en más de siete ciudades a nivel país. Estas personas se desplazaban a las ciudades, se hospedaban en hoteles de lujo para pasar desapercibidos por parte de las autoridades y así era como hurtaban cifras que rondaban los 90 millones de pesos diarios. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la extensión completa de las actividades de la banda y asegurar que todos los responsables se enfrenten los cargos.